Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy venimos a conocer Ventanilla. Ventanilla, muy bien. Pues nada, Ventanilla es el primer pueblo de la Ruta de los Pantanos. Es un pueblo muy chiquitito, somos poquitos habitantes, como veis, pues es un entorno muy bonito. Las vistas son maravillosas. Muy bonitas. Ahora el pantano está un poquito vacío, pero llega hasta aquí, es la cola del pantano de Ruesga. ¿Por qué Ventanilla? Bueno, pues al principio esto era una venta, una venta donde paraban todos los ganaderos, agricultores de la zona de la montaña, para ir a las ferias de Tierra de Campos. He leído que aquí se hacían trueques con los vecinos de Tierra de Campos. Pues cambiaban por vino. Cambiaban vino, cambiaban, pues, cereal. Entonces, bueno, luego, posteriormente, con las minas, pues se asentaron más gente y se formó el pueblo. Ahí todavía hay alguna mina, pero bueno, se ven algunas hoyos, que son minas antiguas. Y, bueno, pues, sobre todo San Martín de los Herreros, que había una mina de hierro, etc. Bueno, pues, y vinieron todos aquí. Y ahora, pues, están viniendo otra vez los jóvenes y, bueno, a ver si... Pero vive muy poquita gente. Muy poquitos. Somos 30, 30 valientes aquí. Y eso que, bueno, pues, el clima tampoco es tan malo, ¿eh? O sea, yo no soy de aquí, vine asustada un poquito, de decir, bueno, aquí voy a pasar mucho frío. Pero hay una especie de microclima que, bueno, no sé si por el pantano o todas las montañas que nos rodean. Y se está, pues, a gustito. ¿Y también en pleno invierno? Bueno, en pleno invierno, si somos palentinos, ya sabemos que vamos a pasar frío, ¿no? Pero, pero más o menos como el que pasáis en la capital y algunos, algunos días, incluso menos. Aquí hace mejor. Sí, hace mejor. Entonces, bueno, pues... ¿Los vecinos de aquí de qué viven? Pues, ahora hay casi todos los vecinos que hay aquí ya están jubilados. Hay personas bastante mayores. Luego hay mucha gente que trabaja en Cervera. Cervera está a 7 kilómetros de aquí, es el núcleo más fuerte de la zona. O en Aguilar, con las galletas, ¿sabes? Entonces, luego hay una pequeña ganadería, ¿sabes? El ganado también es, bueno, pues, una forma de abastecer la zona. Nosotros con la casa rural, bueno, el turismo rural también, pues, algo hace, por lo menos algo anima. Traemos a gente diferente y, bueno, pues, es básicamente, pues, ganadería, agricultura prácticamente no hay nada. Y, bueno, pues, luego, como estamos cerquita de Cervera, pues, casi todo el mundo, pues, trabaja. Es un lujo pasear por aquí, Cristina, la verdad. Es un lujo y yo diría que lo fundamental del pueblo es eso, ver las vistas, la tranquilidad, dormir por las noches escuchando las ranas, ahora en verano. Es como... Despertarte con el sonido de los pájaros. Y el sonido de los pájaros, ahí, bueno, pues, es tranquilidad, es relax y yo invitaría a mucha gente, pues, que, hombre, a lo mejor vivir ya es más, pero, pero pasar una temporada aquí es, pues, eso, recargar pilas, ¿no? Totalmente. La cola del pantano, que la veíamos por ahí, que nos lo comentabas antes, tiene muy poquita agua. Ahora, prácticamente nada, este año ha sido, pues, muy seco, con muy poca nieve y los pantanos están secos todos. Este quizás es el que más agua tiene porque, bueno, pues, se utiliza casi menos este agua, pero se utiliza un poco más de... En Ruesga hay una playa, aquí tenemos una playita menos conocida, porque, sí, que los niños van y en Ruesga la tienen un poquito más habilitada, aquí menos, pero se disfruta mucho en verano el pantano y este año no sabemos si lo vamos a disfrutar o no, pero, bueno, disfrutaremos de otras cosas. Por este pueblo lo atraes el río Rivera. El río Rivera, que es un afluente del Pisuerga. Entonces, este pantano es del Pisuerga, los otros son del Carrión, entonces, bueno, es una pequeña curiosidad, ¿eh? Y, sí, es un río pequeñito, truchero, y, bueno, pues... ¿Y dan truchas todavía? Sí, sí, algo hay. Entonces, al que le guste pescar, pues, ya sabe dónde tiene que venir, por esta zona, a pescar truchitas. La hornera de Bernardo, así se llama este hotel rural. Sí, así. ¿De dónde suelen venir los turistas que se acercan hasta aquí? Pues, del País Vasco vienen muchos, Madrid también nos conocen, bueno, un poquito de todas las partes de Valladolid, pero más de la zona norte. ¿Y cuándo vienen, qué les parece el pueblo? Bueno, hombre, pues, mucha tranquilidad y es lo que buscan, buscan montaña, buscan paseos, pues, lo que encuentran aquí, claro. Y, sobre todo, tranquilidad y, bueno, pues eso, esa paz que estáis viendo ahora. Pues está Bernardo, que es el hijo, el hijo del fundador de todo esto. ¿Desciende de aquí, entonces, de Ventanilla? Sí, soy nacido aquí, en este pueblo, y, bueno, pues, siempre hemos vivido prácticamente aquí, alguna temporada he estado fuera, pero nos hemos dedicado, pues, siempre un poco a la hostelería. Mi padre era panadero, que de ello viene el nombre de la hornera. ¿Su padre era panadero de la comarca? De toda la comarca, subí hasta todos estos pueblos, hasta Alba de los Cardaños, y para abajo, Resoba, aquí, a Ventanilla. Ajá. Ha estado fuera, me comentaba, y un día determinado decide regresar de nuevo a Ventanilla. Estuve, sí, poco tiempo, porque al final los que somos de estos pueblos y te gusta vivir aquí, te tira el pueblo. Y estuve, nada, trabajando en Palencia, en Valladolid, estuve viviendo unos meses pocos en Tenerife, no me gustaba y al final volví aquí al pueblo. Y un día decidimos, pues, bueno, hacer una reforma y nos metimos en este mundillo del turismo rural. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Pues bien, bien, vamos trabajando, vivir de ello, no está mal. O sea, es una zona bastante desconocida, pero bueno, poco a poco se va conociendo más. Sobre todo porque dan aquí un servicio extraordinario. Cuando hemos entrado nos han llamado la atención, que lo tienen todo cuidado y unas tapas que, madre mía. Bueno, se hace lo que se puede. Esto es así, tienes que mantenerlo. También dinamiza mucho, ¿no?, la vida aquí en el pueblo, un hotel rural como el suyo. Bueno, yo pienso que sí, que le da un poco vida al pueblo, porque un pueblo sin bar o sin ningún tipo de establecimiento de estos, como que es un poco más triste. No quiero decir que sea peor, pero sí como que tiene menos vida, ¿no? Claro. El de la foto era mi padre, este era el antiguo, el auténtico horno de la hornera. Esto es una... hemos dejado la fachada del horno, no existe ya horno como tal, está en plan decorativo. Pero bueno, es como un homenaje también, ¿no? Sí, un homenaje a mis padres, a la hornera, a la panadería. Claro. Siendo la hornera, teníamos que tener el horno, no podíamos tirarlo. Entonces, bueno, pues está toda la pared para que cada vez que alguien venga a comer, pues se vea ahí el horno. Y sobre todo, pues el homenaje a él, que es el que levantó el negocio, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, aquí ellos están siguiendo un poco... y yo aquí les ayudo... El negocio familiar. Claro. Siguiendo un poco la tradición, ¿no? La tradición de... Está un poco golpeando a un móvil, pero, ¿sabes? Haciendo un poco... pues eso, el hotel que antes no estaba, y renovando un poco y poniéndonos un poco en el siglo XXI, ¿no? Ahí tenéis la recepción. Sí. Ahí está la recepción. ¿Cuántas habitaciones tenéis, Cristina? Ahí está la recepción de habitaciones. Bueno, pues aquí se recibe a los visitantes, por así decirlo. Y ahora os enseñaremos las habitaciones y veis cómo son. Este es el comedor. Este es el comedor, porque es un comedor, pues tanto para la gente que se aloja, como para quien quiera venir, pues eso, a degustar comida tradicional, sobre todo, la comida del pueblo, la comida de toda la vida. La comida de la tierra que está... Que hace muy bien Raquel, que es la hermana de Bernardo, y sigue, bueno, pues con las recetas de antes, las recetas de toda la vida, las alubias, los garbanzos, y el que quiera, pues eso, después de darse un paseo por la montaña a recuperar las fuerzas, pues... Aquí se repone uno bien, ¿no? Pues aquí es fenomenal, sí. ¿Por allí qué tenéis? Y ahí hay un saloncito, pues bueno, sobre todo para la gente que está alojada y quiere tener un poquito más de independencia, si quiere jugar, tenemos ahí juegos de mesa, sobre todo las damas chinas, que se le dan muy bien a él y es un juego un poco desconocido y llama mucho la atención a todos los que vienen aquí. Aquí pues veis cosas que se utilizaban antes y que hemos recuperado de esta casa, de casas del pueblo, lanchas antiguas, como os he pensado antes, la radio, que es un poquito más moderna, las albarcas que son fundamentales aquí, o eran fundamentales aquí, porque antes no teníamos ahí las botas de goretés que tenemos ahora y pues todos llevaban albarcas cuando había nieve, humedad. Luego todo esto son, bueno, pues instrumentos que se utilizaban para la labranza o para la construcción, esto se utilizaba para afilar los aperos de la labranza, el yugo, los cencerros también. No es un yugo, el que uncía las vacas, que es el que queremos poner, pero que todavía no le tengo rehabilitado. Esos son los cencerros que se los ponían los animales para saber por dónde andaban, la bota de vino, muy indispensable, porque en el campo da la sed, este es el fuelle para avivar el fuego, este era un farolillo de los que se les ponía, se les untaba en aceite para iluminar. Esos libros que son recuperados de 1800, son libros antiguos, tampoco seman. Hay una de las recetas de cocina también, pero bueno, es difícil hacerlas, porque las cantidades y los elementos a veces son difíciles de encontrar ahora. Pero bueno, hemos hecho un poco, pues eso, un homenaje a la tradición, un poco homenaje también, pues todo es homenaje aquí en la hornera, el horno, todas estas cosas, los cacillos antiguos se utilizaban, hay por ahí alguna sartén para asar castañas, o sea, hemos recuperado todo lo que hemos podido, un poco pues también para dar el ambiente también rústico y que la gente conozca cómo era el pueblo. Pues tenemos siete habitaciones en la casa rural, que bueno, pues ahora las veréis, unas tienen terraza, otras dan al curavacas, las de la terraza pues es una gozada, porque te levantas, abres la ventana y disfrutas de todo el paisaje, entonces pues es dormir bien y levantarte con, pues eso, con un cuadro de un paisaje natural, precioso. Cada habitación tiene su baño. Cada habitación tiene su baño, son siete habitaciones independientes con un baño en cada habitación y bueno, pues calefacción y todo, o sea, comodidad a tope, aunque estemos aquí en un pueblo chiquitito y bueno, pues los que vienen aquí pues disfrutan de eso, ver del descanso y de la naturaleza, que es lo fundamental. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Ustedes están alojados aquí? Sí, 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 estamos alojados aquí. ¿De dónde son? De Madrid. De Madrid. Y cuéntenos un poquito qué han venido a hacer por la zona. Bueno, pues a pescar mayormente, sí, nos gustan mucho, venimos de hace bastantes años por aquí, hay una tranquilidad increíble y bueno, venimos a pescar, nos gusta la pesca, yo también soy montañero y bueno, a vez en cuando, si puedo escaparme, también me gusta hacer senderismo y montaña por aquí. ¿No es la primera vez que vienen, repiten? No, 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 hemos venido ya varias veces, varios años y venimos concretamente a este local que nos atienden de maravilla, el sitio, como podéis comprobar, fantástico y qué más podemos pedir, sitio bonito, nos atienden muy bien, pues fenomenal, ¿no? ¿Aquí hay buenas truchas en el río que...? Vamos, vamos más allá, vamos al Triollo, vamos por ahí, por ahí, la zona esa. Pero bueno, pero nos alojamos aquí porque nos pilla cerca y estamos muy bien aquí alojados. Y van en plena naturaleza además. Y en plena naturaleza, eso sí, las truchas las soltamos, las truchas las soltamos otra vez, para el año que viene, sí. Y estabas, me imagino, trabajando un poquito, ¿qué estabas haciendo? Sí, estoy un poco con rutas, como me dedico también al mundo de la montaña y tal, pues bueno, aprovecho también, ya que estoy aquí pescando, pues veo sitios donde puedo hacer rutas y ahora estoy un poco plasmándolas en papel y tal. Aquí tienes wifi, ¿estás bien conectado? Sí, 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 aquí estoy con wifi y muy bien, muy tranquilo en la terraza, pues ya ves, muy bien, o sea, aquí se puede trabajar muy bien, la verdad. ¿Va a repetir? ¿Va a volver aquí? El mes que viene, vengo con unos amigos. ¿Ah, sí? ¿Ya lo tiene planeado? Ya lo tengo planeado. Ya he hablado con el dueño local para que nos reserva habitaciones y dentro de 15 o 20 días estoy aquí otra vez. O sea, fenomenal. O sea, que es que esto le encanta, pero de verdad. Porque no puedo venir a vivir por aquí, si no, no sé. No, sí, sí me gusta, sí. Pues que disfruten. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Gracias. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Con el calor que hace, ahí está trabajando duro, ¿eh, Félix? Estamos ahora con el calor, porque como ha estado lloviendo últimamente mucho, pues hay que aprovechar ahora estos días, que nos hace bueno, para ver si sembramos ya, terminamos de sembrar los huertos y tal. ¿Y qué has sembrado? A ver. Pues hemos sembrado ahora algo temprano, ahí se ven patatas, aquellas son flores, todo eso que se ve en la orilla, son frambuesas, que luego en junio dan muchas, frambuesas buenísimas, allí hemos sembrado por aquí, pues estos son flores, estos se llaman lirios holandeses, estos se llaman lupinos. Ah, pues son bien bonitos. Es una flor bonita, huele muy bien, acércate, verdad. A ver. Y luego, que huelen muy bien de todos los flores, esto pues está tardío. Ayer he sembrado allí aquello que está tapado para que el sol no coma la simiente, unas zanahorias, unas espinacas de Popeye el marino y unos calabacines. Pero esas espinacas no se ponen muy fuerte. Allí hay unos tomates y hay que ponerles ahora para que el sol no les coma tan tiernos, para proteger el sol, se ponen esas botellas de leche. Y así están protegidos. Y así están protegidos, sí. Aquí tenemos unas zanahorias, luego ya hay que sembrar todo eso más tarde. Aquí vienen muy tardíos los huertos. Estas son lechugas para trasplantar, calabacines, flores... Pues si tendrá que regalar porque todo esto para usted es un montón, ¿no? Sí, sí, hay que... Oye, pues un día un poco y otro día otro poco. Aquí se hace así, semillero de... Aquellas son flambuesas, todo. Zanahorias, unas cebollas y tal. Y yo ahora estoy sentando un poco el patio, secando con estas herramientas antiguas que... Sigue utilizando las herramientas antiguas, Félix. ¿Qué es? Algunas sí, mira. Esto de aquí se utilizaba. Venga. Esta es la aguadaña. Tenga cuidado, tenga cuidado. Esto se hace así, se hace así, se sierra así, ¿entiendes? ¿Y le da buen resultado? Esta era la antigua, bien. Sí, sí, todavía la seguimos usando. ¿Qué da miedo verle así con la aguadaña? Este es un tejo, un árbol protegido, como la tejera de Tosandri, que conoceréis de eso. Sí, eso es. ¿Y usted es de aquí? Yo soy nacido aquí. Lo que pasa es que con 11 años marché a estudiar a Toledo, que tenía allí un tío cura y tal. Y allí estuve cuatro o cinco años. Y luego después hemos estado trabajando por ahí, en Burgos, en Madrid y tal. Pero luego yo me volví porque me gusta más el pueblo. Como el programa ese que hacéis. Me vuelvo al pueblo. Y aquí, pues, yo la familia la tengo en Arcanda y, bueno, tengo piso yo allí, pero prefiero estar aquí. ¿Pero ya se quiere quedar aquí definitivamente? Sí, sí, yo ya estoy aquí. Hombre, Navidad es marcho para allá, para Madrid, una temporada. Oye, ¿qué tiene aquí? Estos son los bolos. Estos son los auténticos. Los auténticos bolos de la montaña. Fuimos campeones provinciales de aquí, de toda la provincia, un año. Bueno, dos años. Primero entramos a jugar en segunda división, luego ya, por lo resto de la deputación, en la Fundación Nacional de Deportes, y luego ya fuimos campeones en primera división de bolos. Es un bolas que pesa lo suyo, mira. ¿Cuánto puede pesar? Pues no sé cuánto pesará, Bernal. ¿Pesa ocho o nueve kilos? Sí, sí, cógela, verás. Aunque tengas la hernia, pero mira, casi no puedes con ella. Pesa, pesa. Y había que lanzarla, como por ejemplo, hasta allá fuerte. Había que tirar. Para esto hay que tener el brazo fuerte, el largo. Vamos a hacer una demostración, ponga un bolo. Pero hombre, aquí, a ver. ¿Puede ser, no? Sí, sí, puede ser. Espera a ver si se entiende, porque tiene que ser la bolera. ¿Cuántos años pueden tener? Estos. Hombre, esto ya llevamos aquí retirados con los bolos, pues igual ya hace veinte años que no cubamos. Y ahora tiene que coger un poco de fuerza usted, ¿no? Sí, mujer, aquí, pues es como se está. Pero mira, tienes que apuntar bien y darle, ¿ves? Pero entonces se ponía tres, tres y tres. Y luego uno que se llamaba el Miche, un poco más adelante. Y entonces había que tirar contra más tirarse el mejor. Era muy bonito. Era lo que se jugaba antes. Antes se divertían así los mozos y tal, los jóvenes, claro. Ajá, se divertían de otra manera. Sí, hombre, había otras cosas. No había televisión, no había nada, porque... Bonito, ¿no? El patio. Muy bonito. ¿Qué recuerdos tiene de su época joven aquí en el pueblo? Pues de chavales jugando a juegos de la Maya Tres Marinos, que se llamaba. ¿Y eso qué es? Pues eso era esconderse e ir a buscar de niños, claro. Luego ya, cuando tenías ya 16 o 17 años, pues ya nosotros a los bolos jugábamos allí. Y luego había también, por espacio del año, los mozos, que se decía, entrabas ya de mozo con 16 o 17 años ya, entrabas de mozo. Mozo quería decir ya después de niño hasta que se casaban uno. Y se hacían varias cenas. Una de ellas era la cena de los santos, que se pedía al pueblo, había un mayordomo para las ánimas que decían. Y entonces, por la noche se tocaba las campanas para recordar a los difuntos. Y nos invitaba a una oveja. En una casa se hacía, una señora nos lo hacía, y los mozos allí toda la noche comiendo la oveja y tal. Luego jugando al julepe, jugando al póquer y tal. Luego estaba la otra, que era el último día del año. Llamábamos la jija. Los mozos también pedíamos por las casas, nos daban chorizo, como se mataban cerdos. Y tal, y se curaba en casa, te daban chorizos, te daban tocino, y luego iban los chavales pequeños, como a Bernadito le tocó, y iban a contarnos un cantar, y les damos los torrenos, el tocino. Pero la piel no, la peleja la comíamos nosotros. A ellos solamente, y a mí me tocó de niño. Y luego ya cenaban los mozos, y bien, y jugando al julepe hasta las tantas. Algunas veces con unas nevadas así de grandes. Había un cura aquí que llevaba ventanilla y resoba, y teníamos que salir de... Él venía con nosotros, que era joven el cura, y también le gustaba jugar al julepe de órdago. Y entonces después la acompañábamos igual, ya de madrugada, con una nevada andando, acompañarle a resoba a decir misa, al cura, después de haber estado cenando con nosotros, y jugando al julepe... Bueno, pues da tiempo a todo. Oye, ¿qué tiene por aquí, Félix? Pues aquí, antiguo, cosas antiguas. El carro antiguo, trastos, estas eran tenadas, ¿entiendes?, de la casa de Labranza. ¿Pero cuántas cajas de galletas tiene? Son cajas de galletas, pero es para meter plantas medicinales y tal, cuando se cogen ahora en primavera. A ver, enséñanos. No, no están ahí, no las he cogido todavía. Ah, pero eso está en ello. Esa está en ello, cuando salgan las plantas, cosas así para el invierno, cuando tienes catarro y tal, orégano, té, muchas plantas que salen aquí. ¿Y todo lo coge por aquí, por la zona? Sí, cogemos todos. Y yo me gusta curarlo, o sea, hay que curarlo ahí en la sombra, y luego se las mete en cajas de galletas mejor que en plástico, se conservan mucho mejor. Eso es. ¿Echa de menos alguna tradición de las de antes, Félix? Claro que se echa, pues como no se van a echar. Todas las tradiciones antiguas. Ya te digo, el juego de los bolos, que ahora no se juega, las cenas esas que te digo, otra cena había también los reyes, por los reyes, nos daban todas las casas los piques. El pique era el espinazo de cerdo que se conservaba ya curado y estaba buenísimo. Otra cena también, y luego, en marzo también, las marzas, el primer día de marzo se iba pidiendo por las casas, también íbamos cantando por las casas, decía, el ángel de la guarda nos acompaña y mañana en este pueblo la fiesta se guarde. Y nos daban cada casa tal. Luego, cuando salías, decía, se decía, en casa de la buena Bárbara contenta va la campaña. Quería decir que nos habían dado buen pique para luego... ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquello? Ha cambiado mucho en todos los pueblos. Sí, sí. Pero oye, vienen los tiempos así, ¿entiendes? Ahora ya nos gusta más el fútbol, ver la Aleta y Madrid, que es el equipo del pueblo, el mejor, el mío. Ahora os enseñaré los escudos ahí de la casa que tengo y es otras tradiciones, claro. Buenos días, las jóvenes del pueblo, ¿eh? Sí, la juventud, aquí estamos. ¿Viste aquí normalmente? Sí, bueno, yo soy de Barcelona, pero he venido a pasar una temporadita aquí. Llevo veraneando desde que nací, mis padres tenían la casa de mis abuelos y aquí es una maravilla estar, la verdad. ¿Tienes que cambiar de aire? Sí, no tiene nada que ver la ciudad con esto, esto es una maravilla. La ciudad, mucho estrés, mucho ruido y aquí tienes tranquilidad, ves el río, el pantano, tenemos vistas muy buenas. ¿Te ha costado adaptarte o no? No, no me ha costado adaptarme. No, porque como vengo todos los veranos, no cuesta, ya uno se acostumbra. ¿Y aquí qué se puede hacer? Lo importante es tener una afición en una zona así. Pues nada, pues dar paseos, nos juntamos luego en el bar también, la juventud, a charlar un rato y sobre todo pasear y disfrutar del paisaje. ¿Aquí el verano se disfruta de verdad? Aquí sí, se disfruta mucho. Aquí cuando estamos toda la gente de mi pueblo que veranea aquí y tal, lo pasamos súper bien. ¿Siguen viniendo los amigos de antes? Sí, sí, sobre todo en agosto, que son las fiestas, entonces nos juntamos todos. ¿Qué tal son las fiestas aquí? Pues bien, bueno, hacemos juegos para los niños, a ver, para los mayores tampoco tenemos gran cosa, pero hacemos juegos para los niños, hacemos pancetada y tal, y luego ya pues la juventud nos bajamos a Cervera de fiesta un poco. Nos está aquí al lado, así que... Sí, lo tenemos muy bien. ¿También vivís aquí? Sí, nosotros todo el año. ¿Todo el año? Todo el año, todo el año. ¿Y bien? Yo a gusto estoy. Vamos, que no te quieres marchar de aquí de Ventanilla. Hombre, sí, me gustaría salir a estudiar fuera, pero ahora de momento bien. Ah, de momento bien. ¿Y tú qué tal? Bien. La pequeña del pueblo, la más joven. Bueno, ahí vive una niña más pequeña y su hermano, que son más pequeños que ella. Con él me imagino que vas a Cervera. ¿Y qué tal? Bien. ¿Tú cuando estás aquí en el pueblo, en Ventanilla, qué haces? Pues jugar con ella. ¿Juguéis los dos? ¿No te aburres? No. No. Hola. ¿Qué le pasa? Deja uno el huerto a las gafas. ¿Y qué quiere? ¿Eh? ¿Leer el bando? No, 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 no lo veo. Bueno, pues. Se comunica a todos los vecinos interesados en participar en las suertes de leña de este año, que para poder beneficiarse de los estéreos, estéreos quiere decir metros que hay que cortar, se deberá pagar a la Junta Vecinal un importe de 20 euros por casa que pida la leña. Los vecinos que no participen en la división de las suertes no tendrán abrochamiento de leña, así como los que no abonen todas las tasas de agua pendientes. ¿Le interesa? Esto, claro, no me queda más remedio. Tendremos que ir a cortarlo, ¿verdad, Pepe? Hay que pagar y coger todo, claro. Pepe, del Real Zaragoza, si ustedes me lo han contado. Sí, claro. ¿Cómo va el equipo? Muy mal, ya lo digo. Muy mal. Casi va a bajar a segunda. Tienes que ir a confesarte y decirle al cura, padre, me acuso que soy del Real Zaragoza. Eso no es pecado, ¿no? En otros tiempos fueron muy buenos. ¿Quién es la famosa delantera del Zaragoza? ¿Cuál es? A ver, quién me acuerdo. Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Esos que eran muy buenos. Los mejores del mundo. Los cinco magníficos. ¿Verdad, Pepe? Qué bueno era en aquellos tiempos el Real Zaragoza, sí, señor. ¿Usted también es de ese equipo o qué? No, yo soy del Atlético. De la Atlético de Madrid, me ha dicho. Hombre, ahora te enseño los escudos, verá. Vale, vale. Bueno. ¿De dónde es usted? Yo soy de Huesca. De Huesca. Donde tocó la lotería de Navidad hace unos años, ¿verdad? No le tocó nada. ¿No le tocó nada? No, nada. Soy de Huesca y vivo en Barcelona. Mi mujer es de aquí. ¿Y le trae la mujer a pasar temporadas? Sí, venimos seis meses. Y seis meses allá. Esa es aquí nueva, ¿verdad? Y ya se queda. Allá arriba, detrás del bar, aquella casa es nuestra. Y eso es lo que hay. Y me imagino que viene de la huerta, ¿no? Viene de la huerta de plantar cien cebollas. ¿Cien? Cien. Hombre, y qué buenas están luego en verano. Claro, cien cebollas, sí. Bueno, pues ha estado entretenido durante la mañana. Hombre, claro. Hemos bajado a Cervera, le hemos comprado las cebollas y ya las he puesto. ¿Qué le parece el pueblo? A mí el pueblo, bien. Aquí estoy contento. Claro. Vengo aquí seis meses, pues contento. Aquí se respira, ¿verdad? Paz, tranquilidad, con estos montes y agua buena, el río. ¿Y no le falta conversación con el vecino? A mí no. Pepe todos los días baja aquí y ya hablamos de fútbol, de todo. ¿De qué más hablan ustedes? Hombre, pues de todo lo que pasa, por ejemplo, en el pueblo. ¿Son cotillas o no? ¿Eh? ¿Son un poco cotillas? En todos los sitios hay cotilleo. En los pueblos, en las ciudades y en todo. ¿Y en Ventanilla hay mucho cotilleo? Hombre, normal, como en todo. Lo justo. Lo justo, hecho. Muy bien. Va para casa, ¿no? Sí, vamos para arriba. A tomar el blanco. A tomarme una cervecita ahora cuando llegue. Hombre, ya se lo merece, después de plantar cien cebollas. Jesús Merino, que también... Jesús. Jesús, sí, igual le conoce. ¿Qué tal andamos? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí estoy, en este pueblo. ¿Tiene casa aquí? Sí, sí. Jesús ha estado mucho tiempo de guarda de medio ambiente. Estuvo de guarda mayor y ahora se ha jubilado el año pasado, ¿verdad? Sí, el año pasado. Y ahora ya... Merece descansar. Ahora es lo que toca. Sí, no para en la huerta tampoco, ¿verdad? Sí, un poco huerta. Otro poco salgo por ahí, otro poco haces un viaje. Los pueblos se han mejorado, cada día está al mejor. Son más habitables, pero de haber en un pueblo 150 habitantes, como era Ventanilla, 160, a ser 28, 27, menos de 30. Entonces, pues a ese hecho me refiero, que en los pueblos cada vez peor, porque cada vez nos afecta más la despoblación. Eso es. No a este pueblo, sino a todo el conjunto de todos los pueblos. ¿Qué tiene ahí? Mira, tengo ahí una nota de cuando reinaba Fernando VI, que Fernando VI era el segundo rey borbón. En 1753, había 53 casas abiertas aquí viviendo. Y ahora hay 9 casas abiertas. Había 196 personas y ahora somos 26 o 27. Fíjate si se ha cambiado. Eso que te he hecho, yo menos de 30 por año. Estamos paseando por Ventanilla y estamos viendo que hay casas estupendas. Bueno, pues dentro de lo que cabe, pues hemos hecho lo que hemos podido, porque somos gente trabajadora y nos la hicimos con la idea de venir a pasar el verano y ahora pues... ¿Esta es la suya? Ahora pues vivimos aquí. Bueno, mis hijos viven aquí. Nosotros pasamos pues todo 8 o 9 meses y luego ya nos vamos a Barcelona otra vez. ¿Usted es de aquí, de aquí, nacida en Ventanilla? Soy de aquí, yo así. Soy de Ventanilla, de las pocas que quedamos ya, porque ya toda la gente mayor se ha ido muriendo y bueno, soy ya casi casi de las antiguas. Aunque vive en Barcelona algunos meses, cuando tiene, bueno, pues un hueco o cuando hace bueno viene al pueblo. Bueno, Semana Santa, venimos, ahora nos iremos a médicos, volveremos otra vez hasta noviembre. O sea que sus hijos decidieron volver aquí y además están trabajando. Sí, sí, trabajando. Han tenido la suerte de llegar, dejar el trabajo de allí que lo tenían y venir expresamente a trabajar aquí. O sea que han dejado el trabajo allá. Afortunadamente tenían trabajo. Y aquí lo han encontrado. Y trabajan por Cervera, por la zona. Sí, mi hija trabaja en Cervera y mi hijo trabaja en Aguilar. Está contento, aunque hay 30 kilómetros, pero no hay semáforos ni hay nada y en 20 minutos sabe que está en casa. Aquí no hay los atascos que hay en Barcelona, eso está claro. Allí es morirse, aparcar, ir a trabajar en metro, saturado, las calles saturadas, la gente deprisa. O sea que allí es un sí vivir. ¿Qué recuerdos tiene del pueblo? Pues bueno, yo pues mira, recuerdos tengo muchos porque aquí veíamos muchos niños. Cada casa tenía 7 o 8 hijos, todos tenían muchos hijos. Y nos juntábamos por edades, entonces jugaba mucho por la calle. En la calle, los juegos típicos de pueblo. Nos escondíamos por los caserones también. Había muchas casas y pajares y nos escondíamos a jugar, a pillarnos. Luego nos íbamos a bañar también en verano. Nos escapábamos, no nos dejan bañar, ir al río o al pantano porque se ahogaron varios niños. Y nos íbamos a escondidas. En fin, recuerdos muchos, muchos. Y luego de pequeños nos mandaban llevar la comida al campo. Cuando salíamos de la escuela nos daban una cestita y nos mandaban a tal sitio, ya conocíamos la zona y llevábamos la comida o el desayuno. Y luego por la tarde a la escuela. Bien, de niño aquí muy feliz, muy feliz. Por aquí pasaban los animales, esto era la cañada, ¿verdad? Sí, esto era la cañada, la cañada que llamaban. Pero aquí bajaban las vacas, sobre todo ovejas, había muchas ovejas, rebaños, ovejas y cabras. Y esta era una zona donde era bajada, que cuando llegaban aquí, bajaban corriendo. Y ahora ya, pues bueno, se ha reservado un poquito, pero es lo que era, que no había casas. Aquí no existían las casas, estaba el pueblo abajo, todo. En la zona de abajo están las casas más antiguas y estas son un poquito más modernitas, en la parte de arriba. Sí, porque ya te digo, todo esto es una zona de hace 20 años para acá se ha construido esto. La mía tiene 20 y tantos y esta la hicieron después. Pero esta también es muy bonita. Sí, está muy guapa. Esta casa, era el que la hizo, sabían hacerla ellos. Mira, allí tenemos justo otro vecino que está almorzando. Sí, el cuco. ¡Hola! Y luego vamos allá, hay dos o tres casas más. Pero vamos, que toda esa zona es nueva. Lo que se ha reconstruido abajo son las casas antiguas, que se han vuelto a recolocar un poquito. ¿Qué recuerda de las fiestas, de las tradiciones que se celebraban? Bueno, había mucha tradición. Aquí los sábados y domingos, ya se cambiaba uno bien, se aseaba uno bien, porque por los días de cada día, como no existían baños ni nada, pues había que la base con los cubos. Y el sábado y el domingo se celebraba mucho, había muchas fiestas. La fiesta de octubre, el día 7 de octubre, era la fiesta del pueblo. Y luego había el día de la caridad, que era ahora el mayo, el 25 de mayo. Había un dinero que se celebraba y se cogía vino, aquí la costumbre era el vino. Lo ponían en la iglesia y repartían una jarra de vino para cada vecino. Y luego nos llevábamos el pan, el queso, todo eso, y se comía en la parte de la iglesia, que eso, el que los va a atender igual luego os lo dice, felizísimo. Y había, pues bueno, las fiestas de los pueblos se iban mucho, las romerías. La fiesta de San Martín, que era en agosto, la de Resoba, que era el San Pedro, las de Cervera. Se esperaba con mucha ilusión las fiestas, porque era lo que había, no había nada más. Y aquí se hacían las fiestas antiguamente con tambor y pandereta. Estamos en pandereta cada domingo, eso sí, cuando yo era muy niña, muy niña. Había un local donde se hacían y venía la gente de los pueblos. Porque aquí se hacía mucho baile, en este pueblo. No sé por qué, toda la gente de alrededor venía en la ventanilla. Y bueno, muchos recuerdos, pero lo que pasa es que ahora... ¿En qué ha notado que ha cambiado el pueblo, sobre todo? Sí, mucho. Antes era familiar, familiar, familiar. Porque habíamos mucho y éramos familiares. Y ahora es muy independiente, todos somos muy independientes aquí. O sea, sales, pero no es lo que era, no tiene nada que ver. Quizás porque todos marchamos y los padres ya no están, pero se ha perdido mucho la cosa esa de... Cada uno vive en su casa y poco más. Por lo menos yo, quizás es porque nosotros vinimos de fuera y tenemos otra forma de ver la vida. Y ya no queda gente antigua. El bar, sí, el bar son de aquí. Y el que vais a ver abajo también. Y alguno más, pero nada más. Nos estamos dando cuenta de que mucha gente, sobre todo en este pueblo, jóvenes deciden venir a vivir, aunque solo sea una temporada. Bueno, es que esto es bonito. Es bonito el entorno, todo el entorno. Y luego, pues la gente que venimos de fuera o que vienen, que son jóvenes, necesitan tener espacio libre. Y si lo han conocido de niños, como mis hijos, veníamos siempre, en casa de mis padres, pues ahora siguen, por más motivo, porque tenemos casa. Siguen viniendo aquí porque les recuerda, les relaja, tienen muchos amigos y bueno, pues disfrutan, disfrutan del paisaje. Pues la dejamos, gracias. Vale, muy amable. Un buen día, ¿eh? Gracias, muy amable. Adiós. Que vaya bien. Adiós. Esta es su fachada, Félix. Sí, sí, esta es mi fachada y por eso les quería enseñar esos escudos, que yo siempre les he conocido aquí, antes estaban distintos, antes de arreglar la fachada bien. Esto era una antigua corte donde se metían las ovejas y estaban juntos los dos. Luego se arregló la casa y ya se pusieron separados en el balcón uno a un lado y otro a otro. Los otros dos escudos del balcón, ¿qué? Son de la orden de Calatrava. Ahora yo no sé qué historia tendrá. Calculo yo que esta casa sería de algún, no sé, alguno fuerte o tal en aquellos años. Los del Atlético de Madrid no eran de la orden de Calatrava, ¿no? Los del Atlético de Madrid son los míos, que es el mejor equipo de España porque es el equipo del pueblo. Mira, aquí tengo, ahí tiene, aquí vive un hincha del Atlético de Madrid. Los mejores hinchas somos los del Atlético. Que quede claro, ¿no? Aunque sufrimos la tira, por eso nos llaman los sufridores. Pero el día que ganamos una liga o tal nos volvemos locos de alegría. Porque no como el Madrid y el Barça que ganan siempre, pues no. Aquí hay gente del Real Madrid, en el pueblo. También hay gente, sí, hombre, tiene que haber de todos. Pero los mejores somos los del Atlético de Madrid. Que aquí hay otro escudo, si le quieres grabar, mira, aquí detrás, también, que está precioso. Mírale. Pero si la tiene toda la fachada de escudos de su equipo. La voy a pintar de rojiblanco. Toda. Bonito, ¿eh? Qué locura. Y ha quedado muy chulo. Muy chulo. Y ahora ahí está, tenéis el puente del río, que ahora baja muy poco agua. Antiguamente, pues bajaba muchísimo más agua que ahora. No nieva ya. Pues vive en una zona privilegiada del pueblo. Esto es precioso. Mira, aquella es la celada. Si quieres enfocar, mira, la celada. Una peña que ahí aparte la divisoria de Ruesga, el monte de Ruesga, verdad Jesús, contra lo de Ventanilla. Están saliendo ahora los hallas y los robles porque vino una helada a últimos de abril que había salido ya la hoja tierna y lo hizo cisco. Lo chamuscó todo. Y ha vuelto otra vez a rebotar. Y todos estos árboles lo mismo. La iglesia de Ventanilla, dedicada a San Adrián, se encuentra situado en el altar mayor, cuyo retablo es barroco. Es el de mayor importancia de la iglesia, con los otros dos que tiene. Antiguamente se encontraba en la capilla de la derecha, que era la primitiva, que era la ermita de la orden de San Juan, de los caballeros de Malta. Después se fue agrandando la iglesia y se quedó como parroquia. Ya que antes había otra iglesia que era San Fausto, que era la parroquia del pueblo de Ventanilla. Al desaparecer aquello en el siglo XII, XIII, tardío, se fue agrandando esta iglesia y fue lo que quedó como parroquia. San Adrián se le cambió de su capilla principal, o sea, lateral a la principal, en la que hoy presida la iglesia. Me ha llamado la atención, Jesús, ver la piedra allí. Sí, fue una iglesia, le hice agrandando, se fue haciendo sobre la piedra caliza nativa. Las se ven ahí directamente, las tenemos aquí, debajo donde está el pendón también. Y si fuéramos por la parte de fuera, se vería esa caliza más agrandada, donde las paredes están encima de ella. En la sacristía vieja, que estaba ahí detrás de ese altar barroco, también se ven piedras de este tipo. Tenemos ese, el arco central, que es nuevo, la crucería que tenemos allí, con un escudo papal que no sé lo que dice, lo he intentado aprender muchas veces, pero nunca he sabido descifrarle lo que pone alrededor. Esa es la sacristía nueva, que no tiene nada, es una sacristía, me recuerdo yo perfectamente cuando la han hecho. Y esta que es la capilla primitiva, la más antigua, será del siglo XI, XII, por ahí, que era donde estaba San Adrián, dedicada a la orden de los caballeros de Malta, cuya cruz tenemos fuera, y cuya entrada estaba por el portalillo, por ahí, y esto ha sido agrandado. No tiene más árboles, arcos góticos. No tiene más árboles, arcos góticos. Y aquí en lo alto nos encontramos con la Virgen del Valle Estrecho. Efectivamente, la Virgen del Valle Estrecho, que fue hecha por cinco hermanos religiosos del pueblo, había alguna monja y los demás sacerdotes. Se unieron y hicieron en recuerdo la Virgen del Valle Estrecho. Colaboró todo el pueblo, ellos donaron la imagen y lo demás lo hizo el pueblo, hacia el año 84, 82, por ahí. Y luego en torno a ahí se fue formando todo esto. Desde aquí tenemos unas vistas privilegiadas. Vemos de frente todo el pueblo, ventanilla. De frente el pueblo de cara, no de espalda. Se ven todas las fachadas del pueblo. Si miras de allá para acá ves todas las traseras del pueblo. Desde aquí podemos distinguir en la montaña de Palentina todas las grandes alturas. Tenemos la primera que vemos es el Espigüete, que es la segunda más alta de la provincia de Palencia. Seguido vemos la Peña Santa Lucía encima del pueblo Santibáñez, con Peña escrita de frente. Seguimos a la derecha y tenemos al pico Curavacas, el más alto de toda la cordillera palentina. Siguiendo Montelagüelgas o el alto de las lagunillas. Y en la cara norte-norte estamos viendo la horca de Lores o de Levanza. Seguimos dando la vuelta y estamos viendo el cueto de Polentinos o San Salvador, que hay unas emisoras allí de antenas que se ven. Nos giramos un poco más a la derecha y vemos justo el pico de Tres Mares, cuyo nombre dice Mandagua, los Tres Mares, Nace el Pisuerga, el Asón y el Ebro. Y seguimos vemos todo el Cuchillón y dando ya a la última vista todo el cueto de Herreruela. Pues he cogido unos datos ahí de un libro que hay en la Casa Concejo del año 1753, que creo que reinaba entonces aquí en España Fernando VI, el segundo rey Borbón. Y creo que la mitad de los terrenos del pueblo y el río incluido pertenecían al Conde de Siruela. El Conde de Siruela ahora me parece que es un hijo de la duquesa famosa de Alba. Sí, entonces viene, creo que tomaba anoche los datos, que había que pagarle al Conde de Siruela el pueblo de Ventanilla 24 fanegas de trigo y 28 de cebada por los diezmos que goza dicho pueblo a censo perpetuo. O sea que había arrendado al Conde de Siruela 10 años y había que pagarle eso. Luego, carga y media de pan por mitad de centeno y cebada que se paga al Calvildo de la Santa Iglesia de León. Fíjate, cuarto y medio de trigo a los votos de Santiago. Luego, alguna curiosidad más, había prados y tierras que tenían cargas que se pagaban al Consejo de Ventanilla por un cuartillo de vino. Luego, al convento de San Agustín de Cervera, que Jesús Merino sabe dónde está en Cervera, dónde estaba, tenía fincas de Ventanilla que las tenía arrendadas a gente de aquí del pueblo. Luego, el Conde de Siruela era el encargado de administrar la justicia civil criminal del pueblo de Ventanilla. También le corresponde el patronato de la iglesia de San Adrián, el río Rivera y su pesca, que cobraba del arrendatario. Algún pez gordo le pagaba por pescar en el río al Conde de Siruela. Percibía también cinco carros de leña y un carro de paja de centena. Esos datos vienen ahí en un libro de 1753. Luego, dicen que el pueblo este se fundó por una venta pequeña, que luego si queréis ya os enseñaba las cosas que hay, una venta pequeña antiguamente, y quedó el nombre de, por como era la venta pequeña, de Ventanilla. Una venta pequeñita. Eso es la única historia que se sabe de cómo se fundó el pueblo. ¿Y esta Jesús era la antigua venta? Sí, entendemos que era la antigua venta que se estaba en el camino, que venía desde todo el valle estrecho hacia Cervera. Pasaban por aquí. Se entiende que al haber una venta sola, se fue formando el pueblo en torno a la venta y da bien el nombre de Ventanilla. Es a lo que hemos llegado, porque otros datos no hay. ¿Llaman atención las columnas? Sí, tenemos las columnas que tiene ahí, con su capital perfectamente visto. Aquí el capitel se le ve muy bien, y su base, capitel de base también, perfectamente. Tiene algo piedra de cedería, las ventanas, la parte de allá, y por eso entendemos que era la venta primitiva. Por aquí pasa el GR1. Sí, nos encontramos en el camino del GR1, el camino histórico, que viene desde Tarragona, desde Gerona hasta Oviedo, pasa por Ventanilla, entra en la provincia de Palencia por Salcedillo, viene por todo el valle de Castillería, entra en Cervera, sube todo el valle estrecho al ayuntamiento de Triollo, continúa el ayuntamiento de Velilla y entra ya en la provincia de León. Y ahora nos encontramos aquí, encima del sendero histórico, en el pueblo Ventanilla, cuyo paso es obligado. ¿Qué tal la luna? Déjame ver si quiere ponerla. Buenos días. Salgo, buenos días. A ver, a la luna. ¿Cómo se llama, luna? Sí. Sí, mira. Qué bonita. Qué perrita, el juguete del pueblo. Sí. Oye, la quiere todo el mundo, pero ha sido muy cariñosa. ¿Qué edad tiene ella? Está un poco, quédate aquí. Está como un poco cobarde de algo, no sé qué le pasa. Oye María, que usted es de aquí. Claro, de toda la vida. De toda la vida. Con 87 años. Fíjese. Pues mira. ¿Y qué tal está? Bueno, no muy bien, porque me dio un ictus, ¿sabes? Y estuve unos días ingresada y bueno. Bueno, pero ha salido adelante y está bien guapa. Sí. ¿Qué recuerdos tiene del pueblo? ¿Tiene algún recuerdo? Oye, todo lo mejor. Lo de antes lo mejor. Hombre, por Dios. Esto ahora ya, bueno, el pueblo ya no son los pueblos lo que eran. Porque ninguno, ¿a qué no? Ya no. Pero aquí estamos a lo mejorcito del valle. ¿Os ha gustado de allá arriba? Muy bonito. La verdad que nos vistas tremendos. Uy, esto es precioso. Precioso y claro, les hemos vivido aquí toda la vida. Pues fíjate. Sí. Yo, mis hijas están fuera. Pero no piensan nada más que ahora, venir a dar una vuelta. Porque esto, pues claro, les encanta. Les gustaba volver al pueblo. Hombre, claro. ¿Cuáles son los recuerdos más fuertes que tiene de antes, de aquí, del pueblo de Ventanilla? Bueno, ¿a qué te refieres? A, por ejemplo, de fiestas o de todas. Sí, como de la vida. Hombre, claro. Si había, pues bueno, había muchas fiestas, mucho, todo, porque había muchísima gente. Y bueno, pues todo se ha ido perdiendo. Pero bueno. ¿Esto era un mesón? Sí. ¿Tu casa? Era un mesón. Y bueno, ya cuando las chicas ya no la han podido atender, que ya se han casado, se han marchado. Pero bueno, ya se cerró. Yo estaba jubilada ya también. Entonces ya. Ahora es la casa de Luna y suyo. Bueno, tengo un hijo conmigo también, sí. Y bueno, mis hijos vienen todos los fines de semana. Todos los fines de semana viene alguien. Vienen, pues oye, a ver qué hacemos, a ayudarnos un poco y todo eso. Bien. ¿Y usted qué es lo que hace aquí en el pueblo habitualmente? ¿Ahora? Ahora ya qué voy a hacer si no puedo. Ahora ya nada, a dar paseos por ahí y bueno. Hasta ahora me ha tocado mucho, pero ahora ya se acabó. Ya no. Ahora ya le ha tocado descansar. A ver, ya es hora. A ver, ya es hora. A ver, ya es hora.